En videos anteriores les he comentado sobre los aspectos importantes a considerar al momento de elegir un peinado Tipo de cabello y las facciones de nuestro rostro son los aspectos más importantes a considerar al momento de elegir un nuevo corte o peinado Porque dependiendo de este último factor podemos determinar que facciones queremos ocultar o resaltar de nuestro rostro Y una de las facciones más importantes al momento de elegir un peinado además de nuestro cabello Es el tipo de frente que tenemos Frente pequeña, ancha o alta El punto número uno que debemos comprender es saber determinar el tamaño de nuestra frente Nuestra frente está determinada y comienza donde está nuestra línea capilar De nuestra línea capilar hacia nuestra ceja Todo este espacio es el alto de nuestra frente Y el espacio que hay entre nuestras cejas en una línea vertical imaginaria Desde donde termina nuestra ceja hasta donde comienza nuestra línea capilar En una línea imaginaria de ambos lados es el ancho de nuestra frente Entendido esto pasemos entonces a los tipos de frente Número uno, frente pequeña Es el tipo de frente que tiene un espacio reducido entre su línea capilar y su ceja También podemos contar un poco lo ancho de nuestra frente para decir que es una frente pequeña Si tu ancho de tu frente se encuentra reducido por el nacimiento de tu cabello Entonces confirmamos que eres frente pequeña Con este tipo de frente pequeña lo que debemos de buscar son peinados altos y con volumen Peinados que se lleven hacia arriba y los costados hacia atrás Si eres de frente pequeña evita todos los peinados que sean con el cabello hacia enfrente O incluso que caigan sobre tu frente Peor aún todos esos peinados que caen sobre tu frente Porque están reduciendo visualmente el espacio de tu frente Así que peinados con volumen y hacia arriba son los mejores peinados para frentes pequeñas Vamos ahora con las frentes anchas Este tipo de frente la línea del crecimiento del cabello En la zona de las sienes no es tan marcado ni tan cerrado Puede llegar a caracterizarse por tener ligeras entradas O unas entradas de cabello más grandes y más marcadas Te recomiendo peinados que tengan volumen en la zona frontal principalmente Para poder lograr ganar un poco de altura Y disminuir visualmente el ancho de tu frente Además que los peinados de lado con algo de volumen Y el cabello medianamente largo pueden llegar a ayudarte mucho también El cabello medianamente largo en los costados se recomienda llevarlo para las frentes anchas Evita todos esos cortes de cabello que sean en degradado Y que dejen prácticamente rapada el lado de tu cabeza Ya que esto abrirá aún más el ancho de tu frente Siempre mantén algo de cabello en el tercio superior del lado de tu cabeza Para de esta forma mantener un mejor equilibrio en tu cabello La frente alta Este tipo de frente se caracteriza principalmente porque el espacio que existe Entre el nacimiento de tu cabello y tu frente es muy grande Si el espacio que hay aquí es mayor a cuatro dedos Entonces tu frente ya es considerada una frente alta Este tipo de frente debemos de reducir visualmente el tamaño Puedes optar por un cabello mediano largo o largo Y evita todos esos peinados que sean llevados hacia atrás Porque esto acentuará aún más el tamaño de tu frente También evita todos esos peinados que sean con volumen en la parte frontal de tu cabeza Porque eso también alargará aún más el tamaño de tu frente visualmente Frente ancha y alta Sin duda el mejor peinado para este tipo de frente es el peinado librito O los peinados que sean largos o que lleven algo de largo o completamente largo tu cabello Ya que al momento que tu cabello cae sobre tu frente o a los costados Ayuda a disminuir también el ancho de tu frente Y por lo tanto el alto también Número 5 son las entradas en el cabello Si quieres un video específicamente hablándote de todos los peinados que puedes llegar a utilizar Si tienes entradas Este video tiene que llegar a mil likes Y pues bueno muchachón eso es todo para el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido para que así tu sepas identificar Cuál es tu tipo de frente Y cuáles son los peinados que puedes llegar a utilizar Cómo saber peinar Así que ya sabes espero te haya servido este video Para que puedas identificar tu tipo de frente Y recuerda que me puedes seguir en Instagram y en TikTok Donde por allá te comparto más consejos y más contenido Que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo Y no olvides seguir las redes sociales también de mi marca El Muchachón Y también recuerda si quieres cuidar tu cabello perfectamente El Shampoo El Muchachón es el shampoo que puedes y debes estar utilizando Y prepárate para este 20 de marzo que ya viene el lanzamiento Y ya puedes preordenar a partir de este 20 de marzo A las 12 de la tarde del centro de México Tú ya podrás preordenar tu acondicionador El Muchachón Así que prepárate y pon tus alarmas a este 20 de marzo 12 de la tarde el lanzamiento del acondicionador El Muchachón También no olvides suscribirte piquándole al botón rojo que dice suscribirse Porque es completamente gratis Y no olvides dar like también a este video para saber que te gustó Y déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de frente eres Yo podría decir que soy una frente mediana casi chica Ahí estoy por eso digo que soy una frente mediana No tengo tanto espacio en mi frente en lo alto Y en lo ancho también soy una frente algo normal Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video ¡Hazla!